Esta es la que hay, se presentan dos guerreros de reino, directamente desde Goplet Studio Deja que te estupen los espirituales, que con esto nos fuimos al care Así que pégase y adora, dale, y sabes que con Cristo, los demonios se salen Deja que te estupen los espirituales, que con esto nos fuimos al care Así que pégase y adora, dale, y sabes que con Cristo, los demonios se salen Todos los dobles, no jueguen con mi control, que yo soy un programa para adorarle Así que adores, sabiduría y entendimiento, no vivo emociones Con el ser que se hace real en nuestras peticiones, sin discusiones Que Cristo ponen las opciones, con la temática del tema de sus interacciones Que consentirse, analice, recapacite, de que adorando es que mi fuerza sea indecible No compresible, de lo malo que Dios no es libre, ya que el decirlo con el ley no existe libre Y para esto fuimos elegirnos, ponemos la mirada en las peticiones Y con Chile, Travis, se soltaron los dos, este en el año, de las puertas abiertas Y de las promesas que se cumplen Deja que te estupen los espirituales, que con esto nos fuimos al care Así que pégase y adora, dale, y sabes que con Cristo, los demonios se salen Deja que te estupen los espirituales, que con esto nos fuimos al care Así que pégase y adora, dale, y sabes que con Cristo, los demonios se salen El enemigo se huye cuando su presencia fluye Si Cristo está en el juego, los problemas disminuyen Yo te atribuyo, porque el yugo se destruye Mi Dios es poderoso, lo verás pronto en las nubes El enemigo se huye cuando su presencia fluye Si Cristo está en el juego, los problemas disminuyen Yo te atribuyo, porque el yugo se destruye Mi Dios es poderoso, lo verás pronto en las nubes Ni lo dudes, me pongo que sea humano, sin que dudes Que la suerte es tu defensa y lo convierte en virtudes Lo disimule, ni con el mundo te vincule Hacer a tu pasado y cambiar tus actitudes Deja que te estupen los espirituales, que con esto nos fuimos al care Así que pégate y adora, dale Y sabes que con Cristo, los demonios se salen Deja que te estupen los espirituales, que con esto nos fuimos al care Así que pégate y adora, dale Y sabes que con Cristo, los demonios se salen Levanten las manos, lo cristiano que se estima Lo que con las cosas de mal no se mueve Miren que la prueba domina y no se la anima Lo que contra el equipo siempre es demasiado vecino Levanten las manos, lo cristiano que se estima Lo que con las cosas de mal no se contamina Que la prueba domina y no se la anima Lo que contra el equipo siempre es demasiado vecino Que todos bajen y no se paren Que se activen pa' que declaren Dale, reprende, que aquí se siente La unción potente del Dios viviente Que todos bajen y no se paren Que se activen pa' que declaren Dale, reprende, que aquí se siente La unción potente del Dios viviente Para todos aquellos que no se pasen Que esa es la voluntad de Dios Por lo que pone en su mirada Las cosas difíciles Porque las cosas difíciles A las de ellos Los que permanen se sabe Todo el mundo, todo el ché Para los guerreros de rey Entré, entré, entré Gracias por ver el video